Vamos a ver, dame algo, ¿no? Toma. La de vieja. I, I, II. Hay, 10. H, N, O, 3. Yo, 2. Da. H, I, O, 3. Yo que te falta la voz. H, I, D, I, M. Más, N, O, 2. Más, H, 2. Ve, hay alguna que las ve, pero si no la ve, ¿qué hace? 100, 100. Es que es probable. Uy, ha dicho imposible, eh. A, 0 es imposible. Probable, no probable. A, B, C, D. Ya está, no vuelvo a mi casa. ¿Vale? Y ahora escribo una ecuación para cada átomo. Para el yodo, una. Para el hidrógeno, otra. Para el hidrógeno, otra. Para el hidrógeno, otra. Y ahora digo, ¿cuántos yodos hay aquí? 2. 2A. Pues si esto fuera un 3, sería 3 por 2C, ¿eh? Hay 2A. Ah, no sé bien. Igual a, ¿cuántos yodos hay aquí? 1. 1C. 1C. ¿Cuántos hidrógenos hay aquí? Yo no entiendo. ¿Hidrógenos? Pero yo creo que no entiendo. ¿Pero por qué pones P? Porque aquí hay CI. C yodo. Ah, vale. Ya, se va dentro de la... ¿Hidrógeno? ¿Cuántos hidrógenos hay aquí? 1. P. P. Vale. ¿Cuántos hidrógenos hay aquí? 2C. No. C. Más, más E. 2C. 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 ¿Cuántos hidrógenos hay aquí? B. B. ¿Y aquí? D. 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 No, D. D. ¿Y cuántos hidrógenos hay aquí? B. B3. La 3B. 3B. Más... 3C. Más 2D. Y es más E. A ver. Dios mío. ¿Y ahora? Cuidado, eh, que no entiendo. ¿Ves? A ver. Y ahora... Cuidado, eh, que no entiendo. Con la regla de... Uf, pero... L'Oréal. Porque yo lo valgo... Este viene, tío, es porque me... L'Oréal. L'Oréal. L'Oréal, Paris, de San Buenetro. Pero no hay... Los matemáticos... L'Oréal, de San Buenetro. L'Oréal, de San Buenetro. No. Si me lo ha cañado el árbaro... El árbaro de escaldos de matemáticas, cuando yo le cuente esto, para que no haya re. L'Oréal. L'Oréal, de San Buenetro. L'Oréal, de San Buenetro. L'Oréal, de San Buenetro. L'Oréal, de San Buenetro. El árbaro de escaldos de las personas. El árbaro de escaldos de los matemáticos. Si A vale 1, C vale 2 por 1 ¿Sí o no? Vamos a callar Y ahora hay que suponer 1 porque no te da nada Es verdad, ya no se puede hacer más nada Es que Bucer El método, el matemático lo rizo que estoy usando ahora ¿Qué hago? Es mierda No sé porque luego en la tercera B vale D Y luego en la cuarta no da Porque 3B, 2 por D y luego no Mira, D es igual a C Me invento otra vez Que me venga mejor La B es la menor La B vale 1 ¿Por qué? Por lo real Si B vale 1 D también vale 1 Claro, si tienes que Y ahora me queda algo tan feo como esto Me queda B, que es 1 Igual a C más 2E Y ahora me acabo con esto Y 3B, que sería 3 por 1 es 3 Igual a 3C más 2D, que es 2 Más 2 o no? Más 2 más 1 Más E Y esto se me queda 1 igual a C más 2E Y me queda un sistema de ecuación Esta es la única que yo he visto aquí En mi vida ¿Sí? Sí ¿Qué has escrito? Bueno, pues mañana se lo pregunto yo a... Bueno, pues mañana se lo pregunto yo a... ¿Qué has escrito? No, tú vas a hacer sistema, eh? Sí, tú estás C igual a 1 menos 4D Y esto sería 1 igual a 3 por C ¿Cuántas incógnitas hay ya? 2 Y me queda un número feísimo Espérate, vaga Espérate, espérate Que esto para algo sirve 1 es igual a... E igual a 2 quintos A A A A Si E igual a 2 quintos C igual a 1 menos 4 quintos 1 1 Y me falta la A Y como A es igual a C Me queda que C es... 3 Un quinto C No, no, 2 Es noble Mira A es noble de C En X La C vale 1 quinto Y la E vale 2 quintos Dios tiene esa, David A es C partido 2 Si C es un quinto sería un 10 Y me queda Que A vale... Un décimo, eh Un décimo Igual de cada uno Pero yo que la calculadora pone un quinto B vale... Un quinto es C 1 Como 2 A es igual a C D vale 1 B... C vale... La C es un quinto La E son dos quintos Ya está hecho, hay eso Y la... ¿Y E vale o cuánto vale E? Es dos quintos Es dos quintos Sí Y ahora lo multiplico esto por 10 Y me queda aquí un 1 Un 10 Un 2 Un 10 Un 10 Es un 4 Es un 4 Es un 4 Esta es la más difícil del mundo Que como esta no creo que la pongo en el examen Eso no es así